¿Cómo recuperar las manchas amarillas en el pasto? Bienvenidos a la sección DIY, do it yourself, hazlo tú mismo. Y esta vez vamos a hablar de esas manchas que normalmente se hacen por la pipí de los perros. Puede que haya otros factores, que puede ser que tengas alguna plaga como gallina ciego o algo así, y ahí habrá que aplicar otras cosas, pero cuando son por la pipí de los perros es súper fácil recuperarlo. Primero vamos a hablar de cómo recuperarlo, pero después también vamos a hablar de cómo evitarlas. Para recuperarlo, número uno y muy importante es que el pasto esté amarillo y esté completo. Si ya hay como cachos que se ve la tierra o de plano ya hay un hoyo de tierra, olvídenlo. Ese pasto ya se murió y hay que aplicar otros métodos como plantar semillas, fertilizante y otro que podemos tocar en otro tema. Pero si todavía hay pasto, ahí todavía hay vida. Esto es súper sencillo. Literalmente necesitamos únicamente agua. Si van a Home Depot y así les van a dar vitaminas, una cosa especial para recuperar manchas en el pasto, no lo compren, no lo necesitan. Solo necesitamos agua. Lo que tenemos que hacer es regar con suficiente agua. Lo que yo hago es cuando veo una mancha, tengo una regaderita y dos veces al día le estoy echando agua, además de lo que normalmente regamos. O sea, regamos el pasto y en otro momento le pongo agua. Si quiero una medida exacta puede ser dos vasos de agua, o sea, una vez dos vasos de agua y en otro momento otros dos vasos de agua. Más o menos al mes pueden pasar dos cosas. Uno, que empiecen a salir como debajo de este pasto, pasto ya verde y eventualmente como que ya lo pase por arriba y se va el pasto amarillo. La otra es que también a lo mejor el mismo pasto como que lo va a empezar a cubrir porque va a haber que hay agua ahí adentro. Entonces va a empezar a cubrir y se va a empezar a enmarañar otra vez encima del mismo pasto amarillo. De dos a tres meses después va a ser prácticamente imperceptible. Vamos a pasar de tener una mancha amarilla a prácticamente estos tapados. Obviamente si le buscamos ahí, a lo mejor si encontramos todavía un poquito de pasto seco, pero ya, o sea, eso no se va a ver a simple vista excepto que nada más le rasquemos. Ahora, ¿cómo evitamos llegar a este punto? Lo que hay que entender, número uno, es que cuando el perro va al baño, está caliente y pues al final tiene toxinas y todo y quema el pasto. Hay dos opciones. La opción número uno es que estén al pendiente de cuando los perros van al baño, en dónde van al baño, saben, como con una jicarita o con algo de agua, donde haga, le echan agua para disolver esa pipí y no se queme el pasto. Si no pueden estar viendo, porque a lo mejor sus perros están ahí entrando y saliendo, como es en mi caso. Si lo vemos como mejor la primera de la mañana, que es como más consistente, pero eventualmente en el día están saliendo. Entonces lo que hacemos es regar dos veces al día. Dependiendo de cuánta pipí y cuántos perros hagan, van a tener que regar de dos o tres veces al día. No tienen que regar la misma cantidad. Obviamente, o sea, por ejemplo, si riegan una vez al día, no sé, media hora, entonces dividan mejor esa media hora durante el día. Entonces podemos poner 10 minutos en la mañana, 10 minutos a lo mejor como cuando está atardeciendo, por ahí de las 6 de la tarde y 10 minutos en la noche, ya que fueron los perros la última vez al baño. Entonces vuelve a regar para que si hay en algún punto hay un poco de pipí, esté bien humectado y entonces se esté drenando esa pipí. Sea cual sea la solución que les acomode mejor, de todas formas hay que estar de repente dando nuestras vueltas para ver en el momento en que se empieza a hacer un poquito amarillo, mucha agua, mucha, mucha agua para evitar que obviamente esto vaya creciendo y eventualmente a lo mejor si en una cosita así rápidamente en un mes se vuelve a tapar. Espero les funcione y suscríbanse porque en próximos videos sí les voy a enseñar cómo recuperarlo cuando ya de plano es tierra y no hay nada de pasto. Nos vemos en el próximo video. Soy Dete Enrique.